Saruto Uchiha está abriendo sus ojos encontrándose con su padre Boruto, pero él está en la época de su niñez, montado en su invocación de serpiente, Boruto le dice a su hijo Saruto, que la máquina del tiempo distorsiona las realidades, todo esto pasó por culpa de Otoshikyo Tsutsuki que viajó del futuro al pasado, para obtener el poder de Saruto, pero en ese momento llega Gamabunta atacando a Kalaga, Gamabunta ha sido invocado por Naruto, él piensa que ellos son aliados de Orochimaru, ya que van montando una serpiente, Saruto le pregunta a Boruto quien es él, Boruto le responde que es su padre y abuelo de Saruto, quedando muy sorprendido Saruto Uchiha, viendo que son un poco parecidos pero a la vez son muy diferentes, Boruto le dice a Naruto que no son enemigos, pero Naruto aún los mira como sospechoso, ya que el único en esa realidad que utiliza jutsu de invocación de serpiente es Orochimaru, Saruto Uchiha para demostrarles que ellos son aliados utiliza su jutsu de invocación de serpiente, invocando a su dragón que acababa de comer y estaba demasiado, volviéndose aliado.